La isla de Cozumel será impulsado como un lugar cinematográfico, que traerá beneficios económicos para todos los sectores empresariales, hoteleros, de transporte, restaurantes y comercios, aseguró el director de desarrollo económico y turismo en el municipio, Vadit Eslemen Flores. Dijo que han obtenido buena respuesta y empresarios apoyarán esa iniciativa del gobierno municipal. Una productora retro vino o se acercó para hacer una toma específica de un auto yendo a la orilla del mar y decidimos invitarlos a que vengan porque traíamos esa intención de posicionar a la isla. Y mira que lo entendieron y ofrecimos todas las facilidades, agradecísimos con todas las autoridades. Es importante decir que este nicho trae derrama económica. Estos son los beneficios que traen. Solo en estos que hicieron derrama en restaurantes, rentaron el Transcaribe, estuvieron movilizándose, utilizando insumos, consumos, contrataron. Para varios sectores. Sí, la verdad. ¿Tendrá un costo para el ayuntamiento, para el gobierno municipal? ¿A qué te refieres? ¿Costo pagar? No, por supuesto que no. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.